Ya se ve cuando se cita, ya veo con la... Con la visita a la colonia Santa Rosa de Lima, ya suman más de 20 comunidades que se han sumado a la campaña de lentes graduados a bajo costo que está impulsando Joana Felipe Torres, por conducto del colectivo Alerta Mujer. Hasta el momento, se han entregado más de 1.200 lentes que van acompañados con sus exámenes de la vista completamente gratuitos. Examen su valoración visual y después regresan para poder entregarles sus lentes. Entonces, pues tiene ahí un valor muy significativo. Todos ellos aportan todo su esfuerzo, todo el equipo está siempre al pendiente de cada una de las personas que vienen con nosotros. Y lo que queremos es que ellos estén tranquilos, que se sientan bien, que se les trata con absoluto respeto siempre. Y además, pues que esto es una ayuda que les damos con mucho cariño. Pues es un buen programa porque la verdad tiene muchos beneficios, tanto de las despensas como de los programas que va adjuntando. Entonces son, pues ayuda a toda la comunidad. Sí, muy amable. Sí, gracias. Como apoyo adicional para personas de la tercera edad y niños, Joana Felipe Torres informó que se está otorgando un subsidio extra de entre el 50 y hasta el 100% para apoyar a la economía de algunos vecinos que así lo requieren. Ya tiene algún tiempo que hemos estado apoyando a nuestros adultos mayores y a nuestros niños. Absorvemos los lentes, ya son a muy bajo costo, pero nosotros absorbemos todavía otra parte e incluso cuando es necesario la totalidad del costo de los lentes. Esto es una ayuda extra que se le da a los más vulnerables, que son a nuestras personas de la tercera edad y a nuestros niños. En el marco de esta jornada en Santa Rosa de Lima, Joana Felipe Torres entregó una dotación de medicamentos y tabletas electrónicas a vecinas con las que se había comprometido en otras comunidades. Seguimos a sus órdenes. Recuerden que aquí en Alerta Mujer con Gitlan Iscali llevamos varios programas que pueden ser de su interés y pueden ver todas nuestras actividades a través de las redes sociales de Alerta Mujer y de su servidora Joana F. Torres.